Los comienzos de la polifonía La música pasó de una sola melodía a varias melodías a la vez. La forma polifónica más sencilla es el órgano paralelo. En él se superpone una melodía sobre la melodía gregoriana. Aquí vemos la melodía gregoriana, que son los puntos de arriba, a la que se le superpone una melodía a distancia de cuarta, por debajo o de quinta por encima. Posteriormente se duplicaron estas dos melodías con las mismas notas, de tal manera que este es un órgano paralelo, pero a cuatro voces. En el siglo XI se usó la técnica contraria. Cuando la melodía principal sube, la otra baja. Cuando esta baja, la otra sube. A este procedimiento se le llamó discantus, y es el origen del contrapunto. Un siglo más tarde, era corriente que la melodía gregoriana, que era la base de todas las composiciones religiosas, estuviera formada por valores más largos. En este caso son cuadradas, el doble de la redonda. Aquí está la melodía gregoriana, que está justo debajo de las sílabas del texto. A, le, lu, luego sigue por aquí, con lu, y termina, ya. Sobre esta melodía se creó otra de valores más breves, que hacía continuamente melismas con las sílabas del texto. Por eso se le llamó organum melismático. Posteriormente se utilizaron patrones rítmicos para esas melodías. En este caso el patrón rítmico es negra corchea, negra corchea, negra corchea, negra corchea. Y a este procedimiento se le llamó cláusula de discanto. A esa melodía, posteriormente, se le pone un texto para poder recordarla. Se le llamó motete porque mot en francés significa palabra. La evolución del motete llevó a utilizar diferentes melodías con diferentes textos, incluso en idiomas distintos, mezclando lo religioso con lo profano. El ars antiguo, o arte antiguo, empezó a utilizar el ritmo medido para poder sincronizar bien las diferentes voces. La melodía gregoriana se utilizaba como base y perdió protagonismo con respecto a las melodías agudas, más adornadas. La polifonía estaba basada en intervalos de cuarta y quinta, que eran los que se consideraba que sonaban bien. Además del motete, había un tipo de composición, el conductus, en la que no se utilizan melodías gregorianas. Los compositores más importantes de esta época trabajaban en la Catedral de Notre-Dame de París, Leonin, que fue maestro de pegotín. Los principales centros musicales, además de París, son la Abadía de San Marcial de Limoges y la Catedral de Santiago de Compostela, donde se encuentra el famoso Códice Calixtino, que contiene el primer ejemplo de polifonía a tres voces de Europa. Ars Nova es un término que utilizó el poeta y compositor Philippe de Vitry para referirse a la manera de componer de su época, el siglo XIV, comparándola con la etapa anterior, que llamó Antigua. En el Ars Nova se sientan las bases de la notación musical moderna, y eso hace que rítmicamente se puedan hacer cosas más difíciles. Las melodías son más cantables y agradables al oído. La polifonía entra en la música profana. También hay motete profano, y surgen otras formas polifónicas, como la balada o la canción, y los mismos compositores hacen tanto música religiosa como profana. Además de París, los centros de Lars Nova se trasladan al norte de Italia, el Trecento italiano. En España se distingue el monasterio de Montserrat en Girona, donde se encuentra un testimonio de los cantos que se realizaban en el Camino de Santiago, el Libre Vermel, que se llama así por su color rojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!